Muy bien, ya estamos en línea con Desiree Derrida, ella es artista, estudió en el IUNA, el profesorado de pintura, también estudió dibujos animados en Londres, vivió en París, y entre 2004 y 2006 profundizó en el estudio de distintas técnicas de cerámica que hoy ha aplicado. Hola Desiree, ¿cómo estás? Soy Catalina, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo andás? Bien, tanto tiempo, qué gusto poder conversar con vos al aire. Sí, sí, estoy muy contenta. Bueno, Desiree, te cuento que tenemos una visita acá preparada para vos, para conversar al aire, que bueno, presentate vos, ya saludala. Hola Bebita, adivina quién soy. No, pero Beba, escuchame una cosa, estás en Pehuajo, y me llamaron acá para hacerte la entrevista a vos. ¿Quién soy? Teresa, Teresa Gabiña. Exactamente. Acá está Tere Gaviña también para conversar. Hola Beba, ¿cómo estás? Bien, Tere querida, que estudiamos juntas. Estamos acá comunicando con nos a través de una radio, ¿viste? Sí, 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 por supuesto. Vos estás muy acostumbrada, pero yo más o menos te cuento. Qué buenos recuerdos. El Instituto Cuarredón, ahora llamado UNA. Bueno, ¿y qué recuerdos tenés de aquellos tiempos de estudiante de pintura? Bueno, parece tan lejana esa época, pero fue muy lindo el tema de los talleres, sobre todo, ¿no? Que teníamos los talleres. En esa época estudiábamos de todo y después elegíamos. No sé si seguirá haciendo la currícula igual. Así que podíamos elegir. Y bueno, nos enseñaban de grabado, pintura y escultura. Lo básico, pero muy bien. Creo que eso me ayudó después, años más tarde, elegir el tema de la escultura, ¿no? Y vos empezaste, ¿cómo fue tu camino por el arte cuando empezaste a estudiar y saliste de la escuela de arte? ¿Empezaste con dibujo? ¿Cuáles fueron tus primeras armas? Ponía animales quizás lastimados o haciendo referencia a la problemática nuestra, ¿no? De la casa y los miles de desmonte y el gran, gran problema que tenemos hoy en día. Y así que bueno, la pintura y después fui a trabajar a Francia y trabajé, ahí aprendí un poco lo que es la cerámica y me profundicé más en la escultura. Sí, y siempre atravesada por esto que vos nos contás que tiene que ver con lo autóctono, con la naturaleza. Y ahora, ¿tus obras en cerámica están centradas en animales en peligro de extinción? Sí, sí, hace 10 años que estoy muy metida en flora y fauna, en peligro de extinción, y pongo mi granito de arena en tratar de inmortalizar estos animales, que la gente los conozca, son los últimos, tratar de generar un poco de conciencia, de parar la gran tala argentina y los cazadores. Desde mi lugar, ¿no? Porque yo tengo que seguir en mi taller, no puedo salir con una bandera y un megáfono, ¿no? Así que, pero bueno, ahora estoy haciendo un águila y mi idea es tratar de hacer todos los animales que están en peligro. ¿Cuáles has hecho? Porque yo he visto varios, he visto un ciervo, he visto peludos, algún zorro creo que he visto. Sí, 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 estoy mucho con el aguaraguazú, he hecho varios, que es un zorro que está en algunas provincias, que es un zorro grande, más bien parece un lobo más que un zorro. Claro, claro. Sí, y también he visto que como que intervenís un poco esos objetos, por ahí algunos se transforman como en un fanal, o son macetas, he visto cardones, ¿no? Que se abren iluminados. Un poco, Beba, soy yo, Tere, yo te vi en la UCA, en la Universidad Católica, me parece que tus denuncias, que son buenísimas y valederas, vos a las exposiciones, más allá de la cerámica, las haces ambientadas, ¿no? Como para que sea un poco más gráfico, la parte del lugar de los animales y con la luz y con todas esas grandes esculturas que pones en las mesas, como ambientadas. Sí, tal cual, trato de que sea más una instalación, que es una sola. Sí, de hecho hay unos videos que hay sonido también, ¿no? Que uno llega a la obra y ahí está un sonido de fondo, como de bosque, de selva. Claro, es toda una puesta en escena, más que una exhibición o una exposición de las cerámicas, ¿no? Sí, 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 yo creo que le da un valor agregado y fortalece y engrandece cuando uno, digamos, trabaja un poco más, ¿no?, sobre el concepto y no solo en la escultura, sino en el total. Y ahora estás en plena exposición, en un espacio que se llama Praxis, ¿puede ser? Sí, es una galería muy buena, excelente galería que tiene en su cursado en New York y en Buenos Aires, así que muy contenta de estar ahí, por su trayectoria, y por, bueno, estar en un excelente espacio. Sí, ahí miraba en tu página que tenés un montón de exposiciones en tu currículum. Sí, de a poco, ¿no? Pero bueno, al final estás acumulando. Sí, de a poco, pero la verdad que yo la veo en todas, Arteva, Arte, Espacio, está metiéndole mucho laburo para poder mostrar su obra y entrar en la parte comercial del arte, que no es nada fácil, ¿no, Beba? Sí, tal cual, ese es un mundo aparte, pero bueno, sí, mi idea, mi meta es hacer cinco muestras o cinco eventos importantes anuales y, bueno, me focalizo y trabajo duro, ¿no? Vos sabés que me llamó mucho la atención una escultura tuya, porque todas las que veía tenían que ver con o flora o fauna, pero en una vi una pared verde, de ladrillos verdes. ¿Qué te llevó a hacer una pared cuando venías con una línea tan de animales o plantas? Sí, bueno, esa pared se llama el green wall, el muro verde, y es un poco, justamente para, yo quería poner el color verde, no sabía cómo representarlos, solamente el color verde, como diciendo, basta, pensemos ya, que ya no queda nada, pensemos ya en verde. Así que el muro verde representa el verde, simplemente, y es como una especie de bloque que se encasta en el de sí. Sí, sí. ¿Y qué tamaño tiene esa escultura? Bueno, el muro, ahora no recuerdo exactamente cuánto, me seleccionaba en el Salón Nacional y lo llevé en el 2014, pero ahora, por ejemplo, en Praxis hice unas bases con esos mismos bloques, u otros de distintos colores, quiere decir que le doy forma que, o de muro, o de base. De lo que es que le dan, ¿no? Sí. Pero bueno, el concepto era, en ese, en, sí, te llamó la atención porque era eso, era realmente un bloque fuerte verde que necesitaba representar. Sí. Y otra que me pareció muy, muy, este, convocante, digamos, escultura es la del orzo hormiguero enjaulado. Cuando todos tus animales en general están libres, vos los presentás libres y en su ambiente, y este estaba enjaulado. Sí, 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 yo siempre tengo un tema con las jaulas, que es un, no, no, compro la gente que compra animales y los mete en jaulas. Es un tema que me, desde muy chiquita, me produce muchísimo dolor. Entonces, a veces los represento así, enfaustados como, como la verdad, ¿no? Como la triste verdad, realidad. Sí, Beba, y futuros proyectos artísticos tuyos, ¿vas a seguir con, con, con esta onda ecológica, animales, que tanto venís defendiendo, o tenés en mente cambiar y hacer otra cosa? No, 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 sigo, sigo hasta la muerte, seguiré con, con esta, con esta idea. Y ahora estoy preparando, bueno, un águila para una muestra muy linda, una colectiva. Me invitaron y, y después próximamente estoy armando el monte, es decir, lo que debería tener un monte. ¿Y todo en cerámica? Todo en cerámica. El monte, inclusive. Y el enmarañado. Va a ser un trabajo bastante grande. ¿Qué barmonte con su fauna también? Sí, sí, mucha flora y bastante fauna. No sé cómo, todavía conceptualmente, digamos, lo estoy procesando y empezando a hacer, pero, este, ya veré cómo lo, cómo lo, lo, lo pongo, ¿no? Además de manifestarte artísticamente con todas las exposiciones que estás haciendo, que de hecho te digo que sos una genia y una artista con mayúscula, ¿das clases, beba en el taller? ¿Cómo, cómo estudia, además de, de los proyectos tuyos? No, no, no doy clases porque, bueno, no tengo un minuto libre y tengo que estar full time siempre en el taller, porque si no, no avanzo. ¿Viste cómo es lo de la cerámica? Tiene unos procesos bastante engorrosos, lentos, complejos. Así que tengo que estar todo, así como, como si fuera una especie de oficina, pero... Sí, 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 es el trabajo de taller que es de largas horas, porque tampoco se puede cortar. Y con el tema del proceso, los pigmentos, los elaborás vos, los compras, porque ese es un tema, ¿no? Sí, vos sabés que los esmaltes, justo ahora estoy empezando a hacer mis propios esmaltes, que es todo un tema y hay que aprender muchísimo de química, porque son composiciones, fórmulas químicas, que los grandes ceramistas, por lo general, se embarcan en ese barco, por decirlo de alguna manera, y, bueno, es interminable, pero también demanda muchísimo más tiempo aún. Así que, prácticamente, te voy a mudar el colchón ahí hasta allá. Y deciré vos, te he visto también que tus objetos estaban por ahí en Casa Foa, que tiene que ver más con la decoración, pero, bueno, está íntimamente relacionado con el arte. ¿Te gusta cuando ves alguna de tus obras en alguna casa? ¿Están pensadas para que viajen, para que circulen, para que se instalen en algún lugar? ¿Qué destino final les imaginás? Sí, buena pregunta. La verdad que nunca pienso en eso. Yo necesito hacerlos y que sí, lo ideal sería que circulen y se vayan metiendo y que alguien piense. Lo ideal sería que esos animales generen algo o la gente diga, ¿qué es? Y eso me parece un honguero o un aguaray. Por lo menos se nombran, por lo menos aparece como una especie de lucha silenciosa, ¿no? De protección, por supuesto. Sí. ¿Y has salido de gira con tus esculturas por el interior del país? ¿Has tenido exposiciones en otros lugares que no sean Capital Federal? Sí, sí, sí. Hice una muestra muy linda, en Salta, que fue espectacular, en un arte contemporáneo con otros artistas. Esa fue, la verdad que, bueno, al norte, yo tengo una pasión por el norte. Y así que eso fue muy linda, divina, espectacular. Buenísimo. Bueno, ¿hasta cuándo estás en Praxis? En Praxis estoy hasta el fin de mes. ¿Y dónde queda? Por si algún oyente que va para Buenos Aires y tiene ganas de visitar tu obra, te puede ir a ver. ¿Dónde queda la galería? Es en Arenales 1311. Muy bien. Arenales 1311. Dejo de Capital. Sí, ¿qué sería? ¿Arenales y Libertad, por ejemplo? Sí, entre Talcahuano y la otra. Yo también hace tiempo porque no vivo. Estoy tratando de imaginarme las dudas de acá. Bueno, está bien. Arenales 1311. La beba, más allá de estar ahora en zona norte, en Provincia de Buenos Aires, ella es de los pagos de Bedia. Y toda la vida, con su gran familia, en un campo ahí que tenía la madre, era muy... La madre también, esto yo creo que lo hereda de esa familia. Muy, muy... Tenía los animales adentro de la casa. Era una puerta abierta animales humanos adentro de la casa y afuera, entre caballo, mucho caballo, mucho perro, gallinas, todo entraba y salía de la casa. Así que, yo creo que eso, bebita, lo heredaste de tu mamá y lo he vivido y me encantó y hoy sos muy fiel, muy fiel a tus principios haciendo la obra que haces. Bueno, más que agradecida, muchas gracias. Bueno, deciré, ha sido un placer, un gusto muy grande conversar con vos. Éxitos en esta obra, me encantaría... Algún día te vamos a traer a Pebajó. ¿Sos capaz de venir a Pebajó? Sí, claro. Ah, bueno, bueno, Buenísimo. Con tanto currículum, dije Pebajó. Queda invitada, queda invitada. Bueno, un placer, un gusto muy grande. Igualmente, un abrazo a las dos. Un abrazo, te mando un beso.